¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Buenas noches. Qué gusto tenerlas en el programa junto a Camila. A ver, cuéntenos un poquitito cómo es esto del físico-culturismo. ¿De qué se trata este evento y cómo llegan ustedes a representar a Bolivia? Un abrazo, bienvenidas. Gracias, gracias. Buenas noches. Soy Luciana Maldonado. Estoy participando en la categoría físico-culturismo, en la categoría de fitness coreográfico. Hola, soy Nomi Maldonado Málaga. Yo también estoy participando en fitness coreográfico y de físico-culturismo. Un gusto poder conversar con ustedes, chicas. Además, que la población boliviana las ve, nosotros las vemos súper jóvenes. Coméntenos esta carrera, qué significa a lo largo de cuántos años están en este trabajo, en esta preparación física, que estamos seguros de que absolutamente no es para nada fácil. Luciana, por favor, cuántos años van en este trabajo y realmente crees que estás cumpliendo un sueño en este camino. Sí, es uno de mis mayores sueños. Yo ya empecé desde mis 11 años y ahorita ya tengo 16 años. Y empecé en la categoría de fitness coreográfico. Sí, nosotros comenzamos con la preparación desde los 4 años en gimnasia y actualmente estamos haciendo ballet. Y de esa preparación nosotros realizamos nuestras coreografías. Ahora, ¿qué es el físico-culturismo? ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver si me pueden dar una referencia. Porque se ven casi de la misma edad y son hermanas. ¿Cuántos años tienen Luciana y Naomi? ¿Y qué es el físico-culturismo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tipo de pruebas? Yo tengo 16 años. Y yo también tengo 16 años. El físico-culturismo es un deporte que lleva mucha preparación físicamente, porque califican físico y lleva mucha responsabilidad. Es de mucha preparación, es mucha preparación de años. Efectivamente. Y en nuestra categoría de fitness coreográfico se necesita más que todo el físico y una parte coreográfica. Ustedes nos mencionan, tienen una preparación en gimnasia desde los 4 años. Ahorita tienen 16, son 12 años de trabajo de poder hacer trabajar el cuerpo. Y claro, poder desarrollar coordinación, rítmica, etc. Chicas, ¿cómo es la realidad de esta disciplina en el país? Hay muchas personas, algunas de sus, no sé, contemporáneas, amistades, compañeras, que llevan este mismo tiempo de trabajo como ustedes. ¿Hay suficientes condiciones para poder desarrollarlo? Sí, el cuerpo de una persona necesita preparación para estar formadas muscularmente y es un deporte muy bonito. ¿Quién las ha preparado, Luciana, Noami, para representar a nuestro país? ¿Cómo llegan ustedes a ser seleccionadas para este 47 campeonato sudamericano? Primero, para este campeonato hemos competido en el campeonato municipal y clasificamos al departamental y clasificamos para el nacional. Y nuestra entrenadora es mi madre, es la que nos lleva preparando todos estos años. Y mi profesor de gimnasia, Walter Ari Gómez. Estamos muy agradecidas. Entonces, es una disciplina que se practica en la familia. ¿Su mamá también practicaba esta disciplina antes? ¿Ha tenido instancias de representación también igual que ustedes? Sí, ella competía. Desde muy joven. ¡Guau! ¡Qué bonito! Entonces, eso significa que ustedes realmente han tenido ahí un ejemplo a seguir para continuar adelante. Chicas, cuando hablan con compañeras de su edad que tal vez no practican deporte, porque seamos realistas, no necesariamente a toda la juventud boliviana le gusta estar metida en alguna disciplina, practicar. Además, la responsabilidad de la disciplina, valga esa redundancia, poder trabajar todos los días en estos deportes. ¿Ustedes logran convencer a sus amigas, a sus amigos de poder interesarse en practicar esto? ¿Cuál es esa conversación que ustedes tienen con las chicas y los chicos de su edad? Es difícil porque hay algunas personas que no les gusta hacer deporte, entonces no se puede conversar tanto en deporte porque tampoco les gusta, entonces a veces es difícil. Bien, ¿cómo van a participar allá? ¿Quién les está apoyando? ¿Los pasajes? En fin, el apoyo que tienen que tener. ¿Quién les está apoyando? Si bien la mamá está ahí apoyándolas en la parte técnica que conoce, ha participado ya en competencias, el profesor de educación física, en fin, ¿qué aportes más, qué ayuda más están recibiendo ustedes? Estamos recibiendo la ayuda del viceministerio mediante a la viceministra Cielo Beizaga, con la ayuda de los pasajes. Estamos muy agradecidas. Entiendo que van el 6. ¿Cuándo parten, chicas? ¿Mañana? El día jueves. El día jueves. El día jueves. Excelente. Sí. Ya no falta nada para poder asistir a este espacio de representación. ¿Están emocionadas? Sí, muy emocionadas. Y listas, ya tienen todo listo para poder viajar. ¿Han hecho además alguna evaluación de la competencia? Sí. El campeonato nacional, como les dije. Claro, pero en términos, no sé, ¿contra quién van a competir? ¿Han podido ver a quién se van a enfrentar en esta competencia? ¿Cuáles son sus recorridos? Sí, vamos a competir con los representantes de cada país que lleguen al campeonato. Bien, chicas. Qué lindo saber que están representando a Bolivia. Les dejamos seguramente para que en estos días que faltan se preparen Luciana y Noami Maldonado Málaga, que parten el 6 de octubre y van a estar hasta el 9 allá en San Pablo, Brasil, representando a Bolivia. En esto que se llama físico, culturismo y fitness. Bien, vamos a estar atentos. Que les vaya muy bien. ¿Qué mensaje le quieren dejar a los jóvenes que indudablemente están seguramente expectantes de lo que vayan a hacer ustedes? Que hagan deporte porque es muy bonito también. Les mantiene vivos, les mantiene activos en la vida cotidiana. Muy bien, Luciana. Gracias. Un abrazo. Felicidades y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Un gusto. Hasta el león. Bien. Bueno, chiquillas emocionadas. Claro. Es su primera participación. Y que bien que haya de alguna manera un incentivo para que puedan estar presentes en un campeonato de esta naturaleza, en un campeonato internacional. Claro, y tan jóvenes, ¿no? Teniendo 16 años, un poco como que también nos trae a la memoria, ¿qué estamos haciendo nosotros a nuestros 16, Iván? No estábamos competiendo a nivel internacional. Tal vez deberíamos habernos dedicado un poquito más al deporte. Sí, bueno, había otro tipo de competencias, pero estas ya son de alto nivel, ¿no? Claro. Se han preparado 12 años desde los 6, nosotros a nivel amaterno más, jugando un fin de semana, en fin. Pero las chicas, qué bien que la mamá y los papás que apoyan tanto e incentivan a sus hijos para que hagan este tipo de trabajo y llegan ahí a esos niveles. Bien, vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida.